Amaneció Y una alegre sonrisa ilumina tu bello rostro mi amor Y yo a tu lado también desvelado recuerdo lo que pasó En esta noche de entrega completa, de entrega sin condición Amaneció Un nuevo día y una nueva vida de amor sin medida entre los dos Amaneció Veré de frente todo lo que venga porque tengo en ti una nueva ilusión Amaneció A nada temo ya ¿Qué más puedo esperar si tengo todo lo que hay en ti? Amaneció El cielo brilla más Y el amor que me das Me da ternura y felicidad Amaneció Por la ventana entra la mañana, los rayos, el sol te dan Estás cansada, estás desvelada de tanto dejarte amar Mientras afuera la gente acelera su ritmo al caminar Amaneció Amaneció Una alegre sonrisa ilumina tu bello rostro mi amor Y yo a tu lado también desvelado recuerdo lo que pasó En esta noche de entrega completa, de entrega sin condición Amaneció 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 Un nuevo día y una nueva vida de amor sin medida entre los dos Amaneció Veré de frente todo lo que venga porque tengo en ti una nueva ilusión Amaneció Amaneció A nada temo ya ¿Qué más puedo esperar? Si tengo todo lo que hay en ti Amaneció El cielo El cielo brilla más Y el amor que me das Me da ternura y felicidad ¿Qué más puedo esperar?